Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar conectados. Hoy continuamos con la miniserie Casas MX, 10 de las mejores casas construidas en México. El día de hoy vamos a tener la presencia del arquitecto Carlos del Castillo, The World Architects, quien nos va a contar y vamos a comenzar acerca del proyecto Monte Blanco 26, proyecto ubicado en Cancún, México, construido el año 2018. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Luis, muchas gracias. Encantado de estar aquí, encantado de poder platicar con toda tu audiencia que te sigue en redes sociales y pues llegar a más partes de América Latina platicando casas mexicanas. No, gracias a ti por haberte dado el tiempo. Yo sé que obviamente todos se dan modos para poder estar en este espacio, así que te agradezco por darte el tiempo de compartirnos un poco de tu proyecto, ¿no? Bueno, Carlos, quisiera empezar preguntándote ¿cuándo nace World Architects y cuál es la visión del despacho de la oficina? Mira, te platico un poquito más bien de dónde vengo yo. Soy Carlos del Castillo, soy un arquitecto cancunense, soy de la ciudad de Cancún en México, la ciudad más moderna de nuestro país, una de las ciudades más jóvenes en México y además una ciudad que nace muy diferente a cualquier otra ciudad de nuestro país. Es una ciudad que nace en los años 70s, que nace con la visión de arquitectos, ya con una herencia y aprendizaje de la modernidad, del fracaso de Brasilia, por ejemplo, y eso nos pone en un contexto y lo platico porque nos pone en un contexto a la gente de mi generación de actuar diferente como ciudadanos. De ahí es que yo estudié arquitectura, estudié arquitectura en la ciudad de Monterrey, México, al norte del país. Estudié en el CEDIM, el Centro de Estudios de Diseño en Monterrey y empecé la oficina hace prácticamente 11 años que regresé a Cancún, ¿no? Me fui un par de años a Monterrey a estudiar, lo cual es costumbre en México que los arquitectos, especialmente de ciudades de provincia, como el caso de Cancún, nos vamos a ciudades principales como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla o en mi caso Monterrey, nos vamos a estudiar para allá y regresamos. Hace 11 años empieza el proyecto de la oficina, ¿no? Nace en realidad con la inquietud de empezar a desarrollar proyectos residenciales en la ciudad y así es como empecé a trabajar aquí. Hace 11 años empezó la oficina y ¿cuál crees tú que es esa visión que tiene ahora después de 11 años el trabajo que ustedes realizan? Mira, yo creo que algo bien importante que marca un poco la manera en que vemos en la oficina con la gente que trabajo y de manera individual la arquitectura surge de mi primer clase, taller de arquitectura en la universidad, que me preguntaron, oye, ¿por qué estudias arquitectura, no? Y cuando te encuentras que todos tus compañeros hablan de que son talentosos para dibujar, no? O que tienen familiares arquitectos, yo, mi respuesta fue, a mí me gusta la gente. Yo, lo que más me gusta es convivir, platicar y estar cerca de la gente y creo que la arquitectura es un instrumento para cambiarle la vida a la gente, ¿no? Y creo que desde ahí es de donde puedes encontrar el desarrollo de lo que hemos hecho en la oficina. Desde una perspectiva social, no necesariamente que sea arquitectura como la conocemos social, sino que es arquitectura con una sensibilidad hacia las personas, una sensibilidad hacia lo personal, no solamente del usuario final de los proyectos, sino también de la gente que nos involucramos. Desde el proceso, desde el proceso personal de hacer un proyecto, creo que siempre exploras hacia el interior, ¿no? De tu propio proceso creativo y cómo te enriquece de manera personal, cómo el construir también tiene que dignificar a la gente que trabaja en la construcción. Somos un despacho, yo soy un arquitecto que diseña y construye y estoy siempre cerca del tema de la construcción. Y por último, de cómo generamos experiencias en los usuarios que los acerquen a un tema de introspección y cómo la arquitectura que hacemos, que parecería complicado en lo residencial, que la arquitectura funcione para educar, ¿no? Pero desde esta visión que tenemos de ser un cancunense en una ciudad particular y en la situación en la que estamos en nuestro país, siempre lo he visto como una oportunidad de educar y de generar nuevos ciudadanos. Cuando entiendes una casa como parte de la vida de un niño que crece o de una persona que se resguarda para luego volver a salir y ser comunidad y ser un ciudadano y vivir en una comunidad, creo que la casa y la arquitectura en ese sentido residencial se vuelve una oportunidad de educar, ¿no? Y no de educar desde una perspectiva de todo poderoso, yo aquí te estoy enseñando a ti cómo vivir, sino de empezar a ajustar ciertas cosas que provocan ciertas acciones o ciertas actitudes de los usuarios hacia su comunidad, ¿no? Ciertas tomas de decisiones que uno puede como arquitecto ir orillando al cliente, en algunos casos al usuario, para que estas tomas de decisiones de repente sean inconscientes, pero sí sean de un impacto importante en el interior de la persona y su lugar como parte de la sociedad, ¿no? Carlos, entonces obviamente me imagino que tú eres bastante social, ¿verdad? Y entonces te gusta hacerte con la gente, entender muy bien al cliente tal vez, conocerlo de primera mano, etc. ¿Y cómo nace este encargo Monte Blanco 26? ¿Y de dónde el nombre también? El nombre es, siempre los nombres de las casas que desarrollamos responden a la ubicación, a la dirección, la calle es Monte Blanco y el número es 26. No nos rompemos la cabeza con hombres complicados, ¿no? También entendemos que de repente las casas también forman parte, especialmente Monte Blanco, que es de una mujer joven, una familia de una chava de unos 35 años y una niña de unos 8, que esa es la familia de las dos personas. Y sabemos que de repente estas casas también no vale la pena también nombrarlas a partir de la familia, porque entendemos que este proyecto y que esta casa formaba parte tal vez de, pues, serie de proyectos donde esta persona joven, que apenas pues va a empezar a desarrollarse su primer casa, pues no será por siempre, ¿no? Entonces no le ponemos el nombre de la persona, le ponemos la dirección, sabiendo que tendrá también este proyecto la oportunidad de que entre una nueva familia en algún momento, a pesar de que la diseñamos específicamente para esta clienta, ¿no? Pero también entendiendo que las necesidades de una persona no son exclusivas de una persona y pueden funcionar para otras, ¿no? Surge de la, entonces de la invitación de hacerle una casa a esta cliente y amiga, Daniela y su hija, y pues obviamente nos marca mucho de entrada el contexto en el que se ubica, Cancún se ha caracterizado por este crecimiento que hemos tenido como ciudad, muchos terrenos ortogonales de 300 metros cuadrados en residenciales cerrados, que es algo que nosotros en la oficina y yo en lo particular busco proyectos que tengan que ver más con ciudad, con una recuperación histórica de nuestra ciudad en el centro, pero bueno, hay encargos privados en residenciales cerrados y bueno, respondemos al contexto que le corresponde, ¿no? Un contexto de vecinos inmediatos a todos lados, ¿no? Tal vez en el momento que construimos la casa en el 2018 tenía vecino atrás, vecino de frente, vecino de un lado y vecino no de un lado, pero inevitablemente en el pasar de los años tendría ese vecino que le faltaba. Entonces respondemos a ese contexto inicialmente, ¿no? Buscando una casa. ¿Te voy poniendo fotos? Perfecto, perfecto. Pues vale más la pena que yo te ponga fotos para que lo vayamos viendo. Vale, te confirmo cuando ya se vea. A ver. Perdonen ustedes, audiencia, ¿cómo vamos en Facebook? ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos están viendo? Ah, sí. A todos quienes están conectados, déjenos sus preguntas para pasarlas. Mándenos sus comentarios en lo que improvisamos. Ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, esta casa, como te decía, de entrada responde a un contexto urbano, un contexto urbano que busca, pues siempre, estos residenciales creo que siempre tienen estos espacios para hacer comunidad y cuando estás en tu casa lo que buscas es esta privacidad, ¿no? Terminamos con una casa que parece ensimismada, que parece esta caja como muy cerrada al exterior y que vas en realidad descubriendo estas vistas que están comprometidas por las construcciones que tienes a los lados, pero que no dejan de ser interesantes y las vas descubriendo a lo largo del proyecto, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es la fachada principal, ¿no? De esta caja, que si te das cuenta empiezas ahí a descubrir que habrá una suerte de patio para entrar. Siempre trabajamos mucho con la referencia del Sac B, es este camino blanco maya, ¿no? Que ordenaba siempre las construcciones o la disposición de las ciudades mayas alrededor de este Sac B, que al final tenía también una razón ceremonial o espiritual. Entonces, siempre estamos como explorando un poco este elemento del camino blanco en las casas. Buscamos una circulación que se ve muy evidente desde el exterior, que es lo que pueden ver ahí con concreto maya, un concreto que desarrollamos aquí con materiales de la región que le dan este tono color crema al concreto. Es concreto pulido. También lo que puedes ver que son como unas planchas de piedra maya, ¿no? Que le llamamos saskab. El saskab acá y tiene como varias varias maneras de utilizarse, pero esta piedra que ven ustedes es la piedra maya, piedra maya que además compramos y con esta visión de retomar materiales regionales, se van a encontrar una casa muy austera en términos de materiales, porque nuestra región lo es, ¿no? La península de Yucatán es una región de piedra caliza donde encontramos todo un tema de ríos subterráneos y de cenotes abajo del territorio, ¿no? Y limita muchísimo el material. En realidad lo que tenemos es piedra caliza, que es lo que le da, o lo que llamamos piedra maya o saskab, que le da pues estas características al concreto que ves en el piso, que es el concreto maya, y a la piedra que ves en pisos, en muro, y también a la gravita que ves en el área jardinada ahí atrás, ¿no? Es el mismo material de distintas formas, ¿no? Uno como piedra en piso o como piedra en muro, uno como concreto compuesto obviamente de esta misma piedra y otro como grava que se empieza a ver en el área jardinada, ¿no? Que estas fotografías de César Béjar, creo que el fotógrafo mexicano más talentoso, joven, además muy joven, pues ahorita ya esos jardines son de más interesantes, ¿no? Ahí se empieza a ver en este recorrido del sac B, el acceso al fondo a la casa, pero también empieza a descubrir estas vistas que ya se enmarcan, ¿no? Hacia lo que te permite ver en este contexto urbano que es el cielo en este caso, ¿no? Empieza a ver cielo, empieza a ver un área verde que tienes enfrente, ¿no? Marcamos ese sac B con luz para enfatizar esta, no buscando una formalidad o una referencia clara hacia lo maya, pero sí creo que resulta hacerlo, ¿no? Un poco. Se ve el uso de la piedra, esta casa que te digo, hacia enfrente tiene apenas estas pequeñas ventanas, ¿no? Vistas hacia enfrente, pero si te das cuenta en esa ventana se ve cómo en realidad estás viendo hacia adentro de ese patio y ves el cielo, ¿no? Aquí se alcanzan a ver, la única vista libre que tienes que es un área hacia el frente, un área verde, en la que dispusimos además el área de cocina, que ahorita lo vas a poder ver y ahorita les muestro unos planos, porque esta cliente también es chef, entonces el área de la cocina era como muy importante y también creo que esta convivencia del exterior con la cocina, especialmente en la familia latinoamericana, que la cocina es parte central de la convivencia, pues vale la pena entrar un poco por ahí, ¿no? Aquí se ve un poco el contexto que de este lado se ve verde, pero pues en realidad termina siendo un terreno que así va a desarrollar una otra construcción, ¿no? Y aquí se empieza a ver algo que nos interesa siempre explorar en la arquitectura, que son los recorridos y que es ir descubriendo, ¿no? Esta parte de ir encontrando sorpresas alrededor, en los recorridos de la casa, ir enmarcando vistas, como estos espacios abiertos, por ejemplo en este caso al cielo, con las sombras, con las luces, te van dando diferentes ambientes, ¿no? Y entras a la casa y la casa adentro tiene también esta dualidad del espacio exterior, pero también como muy integrado con lo interior, tienes estos pequeños como picabús de el cuarto de televisión, la recámara, al ser una familia de dos, ¿no? De la mamá e hija y además una hija pequeña, era bien importante que en cualquier espacio de la casa pudieras estar viendo todos los demás espacios de la casa de una o de otra forma, ¿no? Entonces aquí tú entras y ves quién está en la alberca, si están viendo el cuarto de televisión que es la pequeña ventana que apunta hacia la alberca, ves la recámara principal que es este ventanal que se ve ahí al fondo, ¿no? Y pues generas esta alberca que es exterior, pero que está muy integrada con el interior, ¿no? Todos estos pisos son este concreto maya, este concreto compuesto pues de la piedra maya con la que, la piedra caliza que tenemos en la región, ¿no? Mezclado con arena y con el sascar, te genera este concreto color crema muy parecido al chucum, que es una resina que tenemos también aquí del árbol de chucum y que usamos mucho en los proyectos. En Monteblanco, en este proyecto en particular no lo utilizamos. Se ve aquí también esta alberca que funciona como una gran luminaria de noche. Tú podías tener, a ver si viene una foto ahí, no. Tú podías tener esta alberca prendida, que además la luz de la alberca estaba automatizada, entonces te iluminaba con estas pequeñas ventanitas que tenemos a todos los espacios de la casa, pues les entraba este haz de luz, ¿no? Entonces tú podías recorrer la casa en plena oscuridad cuando en realidad la alberca te daba algo de luz en todos los espacios, ¿no? Carlos, una consulta antes de ya seguir con la parte interior. En las primeras fotos vimos que la casa no tenía cerramiento, ¿no es cierto? Es abierta, ¿verdad? También tiene que ver con esta parte que nos decías de tener esa relación con la gente, con la ciudad, Andalos, ¿sí? No, en realidad normalmente los proyectos buscamos que no se suban las bardas, entendemos las bardas como algo muy dañino para la ciudad, pero particularmente este proyecto que está en un residencial, en el reglamento no te permitía ningún tipo de reja ni ningún tipo de barda, ¿no? Ah, ok. Entonces sí era completamente abierto, no quería techar tampoco la cochera, no era una intención pechar la cochera, y en realidad sí pareciera una casa muy ensimismada, pero en realidad al área de cocina y al área social te conecta con esta área de enfrente, ¿no? Un área verde, que ahorita lo vamos a ver desde la cocina. Ok, perfecto. Justo te quedaste en la parte de la alberca, lo estabas contando. Sí, bueno, este SACV, este camino te lleva hacia el interior que prácticamente ahí seguimos en el SACV, se ven las líneas de los cortes del concreto, ¿no? Se amplía para generar ya circulación interior y exterior dentro de la casa y en la alberca, y teníamos estas vistas, ¿no? Aquí, una vez más, esta zona que es la zona de la sala, pues tiene una doble altura, te permite empezar a ver un poco de cielo por acá, ¿no? Te permite ver el pasar de la gente, te marca muy bien esta circulación central en toda la casa, ¿no? O sea, ¿sí se ve mi mouse o no? Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto. También, si te das cuenta, es una casa que prácticamente tiene muy pocas lámparas, ¿no? Busca más bien una iluminación indirecta en los espacios, nada más en este pasillo te enmarca un poco, pero te vas a dar cuenta que casi todas las lámparas están en muros, están en piso, están de manera indirecta, ¿no? Aquí, por ejemplo, se nota un poco el cómo la casa abre muchísimo hacia el cielo, abre mucho también el caso de la alberca hacia el área que puedes controlar la vista, que es este caso de esta ventana que hoy ya es una ventana de pura vegetación que subió en este muro, ¿no? Entonces ahora ya tiene este abstracto de blanco con verde con esta luz, que afuera utilizamos una luz fría y adentro utilizamos una luz cálida para que tuvieras este entendimiento del área interior y del área exterior. Acá, esta foto me gusta porque te deja ver lo que no queremos ver, ¿no? Que es precisamente la casa de al lado, pero te abre una vista hacia el cielo y estamos justamente donde se abre la ventana hacia estas plantas que, bueno, ya en el pasar del tiempo crecieron y hoy tienen una vista distinta, ¿no? Esta imagen nos ilustra mucho el juego de luces que queríamos lograr, no con una luz coloreada, por así decirlo, más bien una luz cálida en el interior que se vuelve más cálida con este piso de concreto maya, ¿no? Además estas luces, como te decía, siempre apuntadas hacia el piso para generar circulaciones donde te ilumina el camino, ¿no? También en esta referencia al camino maya al sacbe, ¿no? Donde yo nada más quiero ver el camino. Cuando lo platico mucho con los clientes, les digo, es que tú no vas por los pasillos leyendo un libro, o sea, tú vas por los pasillos viendo el piso o caminando derecho y lo que quieres es que se ilumine el piso, ¿no? Entonces, pues buscamos esta iluminación hacia el piso para que también nos refleje un poco lo crema y lo cálido del concreto maya y aquí se empiezan a ver los azules, ¿no? De este patio con la alberca, ¿no? Y este reflejo de la luz en el agua, pues te vuelve obviamente con el reflejo del cielo, te da un tono más frío. En esta foto se expresa de la misma forma, ¿no? El pasillo central que se repite en planta baja y se repite en planta alta, un pasillo que hace referencia a este sacbe y que te permite ir viendo, ¿no? Aquí tienes un pequeño remate con un patiecito que alcanza a ver el cielo, acá tienes esta vista hacia la alberca, acá tienes esta vista hacia la sala, entonces este camino y este pasillo, pues te va presentando sorpresas, ¿no? A lo largo de todo el espacio. Esto es lo que te hablaba hace un momento, ¿no? La alberca como, y el patio de la alberca como una gran luminaria, ¿cómo podías tener la casa completamente apagada y el solo hecho de tener prendida la alberca automatizada, pues te daba luz a la escalera, te daba luz al cuarto de televisión, te daba luz al cuarto principal, acá arriba no se ve, pero te daba luz al pasillo a través de esta ventana, ¿no? Entonces te iluminaba este pasillo. Entonces en realidad tenías una gran pantalla en este patio central que de luz, que de día te genera esto, ¿no? Una vista hacia el cielo, una vista que para nosotros estas abstracciones que se generan con los blancos de estos muros encalados, con las sombras, ¿no? Y el juego de las sombras, de ver pasar el tiempo del día en estos patios, de ver pasar las nubes, de ver pasar el sol, creemos que sí tiene esta relación con entenderte como uno con el contexto, ¿no? No pensar que solo hay contexto cuando estamos haciendo una casa en Suiza, en la montaña, ¿no? Que acristalas todo y entonces ves todos estos escenarios increíbles. Creemos que el paso del tiempo con la vista del cielo, con el paso de las nubes, con el paso del sol, con las sombras, también es la manera de ponerte a ti como usuario de la casa en un lugar, ¿no? Más consciente del lugar en el que estás viviendo, ¿no? No solamente en su contexto geográfico, sino en el momento en el que estás viviendo ya desde una perspectiva un poco más espiritual, ¿no? El quitar elementos, el borrar elementos a su máxima expresión, el tomar estos elementos como la grava, el saskab, el concreto maya y llevarlos a un punto casi de abstracción en la composición de la casa. Creemos que le permite también al usuario eliminar elementos visuales para generar más elementos espirituales. Bueno, aquí seguimos un poco hablando de la casa. En el momento que tomamos las fotos, además no tenía muebles, ¿no? Más bien ahí tenemos unas sillas de artesanos quintanarroenses, más bien tenemos ahí un perchero de un diseñador también cancunense, David Vázquez. Y pues bueno, las vistas que aquí se alcanza y te deja ver por reglamento un poquito, ¿no? Esta casa especialmente amarilla me gusta además que se ve un poco porque te enfatiza el hecho de que no estás viendo, ¿no? El saber que ves un poco te deja saber que no estás viendo lo que sí podrías estar viendo, ¿no? Y aquí te, pues esta imagen para mí es una imagen que me gusta mucho porque es acostado en la alberca, ¿no? Tú, tus pensamientos y la conciencia del tiempo, ¿no? No elementos exteriores artificiales en la casa que empiecen a adornar, ¿no? Y que te empiecen a dar referencia al mundo en el que vivimos, sino más bien elementos que te vuelven el contexto inmediato que sí quieres ver, que es el cielo, que es la luz, que son las sombras, que es las nubes, que es el paso del tiempo, de una manera como más consciente y abstracta en estos patios, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de la cocina, una cocina además hecha con una manera también de la región que se llama Chechen, un árbol que se busca que sea madera certificada, a veces no se puede, pero esta madera del Chechen es un árbol que además forma parte del imaginario maya, el Chechen es parte de una leyenda del Chechen y el Chacá. El Chechen es un árbol que es muy difícil de trabajar porque es un árbol que te quema la piel. Esta madera es madera muy dura que te quema la piel y normalmente encuentras este árbol, el árbol del Chechen, a pocos metros del Chacá y el Chacá, cuando te quemas con el Chechen, vas a la corteza del Chacá y te cura lo que te quemó, ¿no? Obviamente tiene todo este imaginario maya de una leyenda detrás, pero la parte real, digamos biológica, es que sí, la resina, incluso pararte debajo del árbol y que te esté cayendo como esta pequeña, no sé, como el viento y la brisa de las mismas hojas, te quema la piel. Entonces es una madera que es difícil de trabajar, que es muy dura, que los carpinteros además la sufren porque se estornudan todo el tiempo, tienen que hacerlo con guantes, o sea, tienen que hacerlo con un proceso especial para tratar el Chechen, te quema, te irrita la piel, pero ya el carpintero y el evanista maya, pues ya sabe utilizarlo. Normalmente también en este esfuerzo de utilizar los materiales de la región y buscar una sustentabilidad en la manera que se pueda, pues el Chechen es un árbol que la gente corta porque te quema. Entonces, pues usarlo para nosotros tiene sentido, ¿no? Las mesetas, los muebles, buscando esta misma potencia del uso de los materiales, esta abstracción de las formas y los materiales para llevarlos a su mínima expresión, buscar la mínima expresión de la suma de materiales y potencializarlos a su máxima expresión, ¿no? Porque estamos usando el concreto maya prácticamente en toda la casa y esta es la cocina, entonces te permite la conexión de sala comedor con el área exterior. Entonces, tú estabas parado aquí, si el que es ahorita nos vamos a los planos y que la audiencia escuche un poquito y ahorita nos pasamos a planos y van a ver cómo todo esto tiene sentido, ¿no? Parte de la cocina, parte del concreto maya, parte de la madera de Chechen, la vista hacia comedor y sala y las dobles alturas, ¿no? Estos espacios que nos gustan en el interior con estos tragaluces de luz natural que te permiten una vez más, ¿no? Ver pasar el tiempo en los espacios y cómo se pintan los espacios completamente blancos de estos muros encalados, que te ayuda un poco el piso de concreto maya para convertir esta luz en una luz un poquito más cálida, ¿no? Bajar la lustría del cielo, por así decirlo, y convertir en una luz un poquito más amigable y ver el pasar del tiempo, ¿no? En estos tragaluces, cuando tienes más potencia, pues sabes que estás en cierta hora del día y cuando tienen menos potencia, pues ya sabes que están en otro punto, ¿no? Aquí se empiezan a ver, eso es como si estuvieras parado en el comedor, entonces ves la alberca, ¿no? Ves el cuarto de televisión, ves la recada principal, ves los pasillos. Estas fotos, además, insisto, de César Bajar, que buscan y entienden y describen el proyecto desde un punto que me gusta mucho, porque encuentra también esta abstracción del uso de los materiales y de las formas y de los vanos, de los cerrados y los abiertos, y de los tonos de blanco frío en el exterior y de blanco cálido en el exterior, pues lo trabaja con maestría, ¿no? Aquí es como si estuvieras parado en la sala, una vez más ves un poco de las escaleras, ¿no? Que tienen una vista hacia la alberca, ¿no? Con la intención de, insisto, si la mamá está aquí sentada, poder ver si la niña bajó, ¿no? O sea, por todos lados estás espiando al usuario que especialmente en una casa con dos usuarios, mamá e hija pequeña, pues recobra como más importancia, ¿no? Este es otro ejemplo. Aquí estás en la alberca, pero también ves si alguien baja, ves por acá si alguien entra, ves a la persona de la cocina y de manera inversa también una mamá chef, viendo todo el tiempo hacia la alberca, pues era importante, ¿no? Con una niña chiquita, pero también tienes estos momentos de poder ver cielo, ¿no? De poder ver y distraer de tanto elemento que, pues buscamos que sea poco, pero pues necesariamente los canceles que abren y cierran el equipamiento de alberca, pues son elementos que no puedes evitar en el funcionamiento de la casa, pero buscamos pues abstraer a su máxima expresión, ¿no? Esto pasa mucho con los claros oscuros. Esta foto me gusta porque lo expresa muy bien, ¿no? El claro oscuro del espacio exterior, ¿no? Y cómo en el interior te puede iluminar aquí las escaleras, aquí el pasillo, ¿no? Entonces en todos lados tienes como una pequeña haz de luz. Otras vistas desde un... En segundo piso tenemos un área de homeschool. Es una niña que... Que la enseñan desde su casa y ya no solo en pandemia, sino desde el 2018 que hicimos la casa. Entonces tenía un área en el segundo piso que tiene esta terracita y que también tiene vistas hacia el cielo y hacia varios lugares. Lo mismo, el sacbé en la parte privada que es el segundo nivel de la casa, donde tienes las recámaras y donde tienes el homeschool. Esta vista es desde la recámara principal. Una vez más, yo estoy en la recámara principal aquí y esta es la recámara de la niña. Si la niña entra o sale, aquí la veo, ¿no? Ya vi que salió y aquí está el homeschool. Pero si bajó, pues también la estoy viendo, ¿no? Si se fue a la cocina, también la estoy viendo. Si se metió a la alberca, pues también la estoy viendo. Entonces era muy importante para nosotros en el proyecto. Más que para nosotros, pues para la mamá, ¿no? Claro, esa relación entre mamá e hija y aparte de los dos usuarios, me parece genial a través de esta relación visual. Fíjate que nosotros, algo que yo platicaba mucho con Daniela, con la clienta, era, es que Charlie, me preocupan los muros blancos con una niña de nueve años. Y le dije, pues a mí no me preocupan, al contrario, dale unas crayolas y que raye toda la casa. ¿Qué más da que la pintes en dos años? O sea, el tema de tener una casa que permita a tu niña ver menos elementos del exterior en el sentido, no del contexto natural, ¿no? Sino ver menos elementos para que pueda potencializar su creatividad, para que pueda, estos cuartos de niños con personajes todo el tiempo, ¿no? O estas casas con tantos materiales, además muchos importados, muchos chinos, muchas cerámicas, muchos colores. Creo que nos alejan del mundo en el que debemos de vivir, que es un mundo más interior, más consciente, y te acercan a un mundo que creo que hoy, en este sentido educativo que te hablaba, ya no debemos de estar pensando tanto, ¿no? Me parece que ya casi terminan las fotos. Puedo pasarme a otra casa si quieres, pero este es uno de los baños, ¿no? Lo mismo estas mesetas de concreto maya, con estos trabajos de madera hecho chén. Ahí es cuando ya, la verdad es que siempre entendemos los proyectos como un trabajo de colaboración con los clientes, ¿no? Donde, bueno, es que yo siempre había soñado con este lavamanos. Ah, bueno, pues pongamos el lavamanos. A fin de cuentas, te estoy haciendo una casa a ti, ¿no? No me estoy haciendo una casa para mí. Lo que sí nos pasa mucho, y lo hacemos además de una manera consciente, es esta crítica al final de, Charlie, todo bien, todo me encanta, ¿no? Como el meme, todo muy rico, pero me falta espacio de closet. Entonces yo nada más les hago esta carita como de meme, ¿no? De, ay, qué pena, y atrás estoy sonriendo porque no necesitas tanto closet. O sea, quitémonos la idea de que nuestra casa tiene que ser una bodega de lo que compramos, ¿no? De más muebles, más ropa, más accesorios. Llenamos vacíos con comprar cosas. Y más bien pensemos en cómo podemos tener espacios de reflexión, cómo podemos tener espacios donde el paso del tiempo, las sombras, la luz, la lluvia, ¿no? Cuando llueve, yo a César, nunca me ha tocado la suerte de tener a César con las lluvias del Caribe, ¿no? Que son potentes, tomando fotos para una casa, porque esta casa es increíble cuando está lloviendo, porque pues estás ahí, o sea, estás en medio de la lluvia, pero resguardado, escuchando la lluvia todo el tiempo, viéndola caer desde el cielo y desde las nubes, entonces te hace como muy consciente, más bien en lugar de guardar cosas y del interior, te hace muy consciente del exterior y del tiempo, ¿no? Estos muros que también te negaban vistas que no querías ver de otras casas. Y aquí pues una demostración del trabajo de las comunidades mayas en Quintana Roo, que sacan esta piedra de estas mismas canteras donde en su momento se sacó la piedra para las pirámides, especialmente en Cobá. Esta es San Juan de Dios, es un pueblo en Quintana Roo, más hacia el sur, poniente, San Juan de Dios, cerca de las ruinas de Cobá. Y esta misma cantera donde se sacó esta piedra, es de donde se sacaba la piedra en ese momento para hacer las pirámides, ¿no? Entonces, hay una tradición ahí maya de estas comunidades de la extracción de la piedra, de tratar la piedra, de cortarla, y pues bueno, nos gustaba que este muro fuera pues una demostración de este valor, ¿no? Carlos, te escucho que nos has dado muchas referencias del lugar, del contexto, cuestiones incluso como el SACB, me parece, de este camino maya. Nos hablas de los materiales del lugar. Obviamente podemos entender que tienes una pertenencia muy clara hacia tu contexto, ¿no es cierto?, y hacia tu localidad. Y obviamente eso influye en tu arquitectura, ¿verdad? Sin duda, yo creo que, pues no hay que ir a buscar muy lejos, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos en la región basta, no solamente en términos de materialidad, sino también de las manos que lo trabajan, ¿no? La expertise de estos encalados, la expertise de la madera del Chechen, la expertise para hacer el concreto maya, para trabajar el SACAB, pues la encontramos en nuestra región y esta conciencia de que nuestra arquitectura tiene que funcionarle no solamente al usuario, sino que tiene que funcionarle a nuestra ciudad y nuestra comunidad, pues nos da respuestas muy lógicas, ¿no? Escucho de repente, porque pues prácticamente la mayoría de los trabajos que hemos hecho han sido en esta región, en la península de Yucatán, en Mérida, en Cancún, Tulum, Playa del Carmen, me dicen, es que es muy claro, Charlie, el estilo. Digo, no, es que no es estilo, o sea, es que es lo que es, ¿no? Una casa en Monterrey, una casa en Ecuador, una casa en la Ciudad de México, pues sería distinta a lo que naturalmente utilizamos acá, ¿no? Sí, sí tiene muchas referencias a lo maya, pero no son referencias buscadas en la formalidad, son referencias encontradas en la conciencia de la proximidad de los materiales y la capacidad de mano de obra de nuestra propia comunidad. ¡Qué chévere! Aquí, bueno, pues estas dos imágenes reflejan lo mismo, ¿no? Estas abstracciones de las luces exteriores del cielo más frías, las luces interiores ya, digamos, coloreadas por el concreto maya en los pisos, pues te da este juego que además a lo largo del día te va dando el reloj de qué hora del día es, ¿no? Se va pintando de distintos tonos la casa y se me hace que es a la hora del atardecer, bueno, pues estos dorados se vuelven mucho más dorados, ¿no? ¿Qué más? Pues aquí también tenemos vistas desde la cámara principal, ¿no? Insisto, ve si la niña sale, ve si la niña baja, ¿no? Estás consciente del cielo, ¿no? Parte de la cocina, no estaban ordenadas las fotos, pero parte de la cocina de Madera de Chechen, estas, mobiliario fijo del mismo concreto maya, ¿no? Ve lo bonito del tono, ¿no? Del tono del concreto con el chascab. Sí. Es muy, muy, muy bello. Muy particular de la zona, o sea, como nos contamos, como se hace, se ve muy bien, mucho. Yo la verdad es que cuando mis amigos de otras ciudades de México me dicen, oye, Charlie, ¿qué es ese concreto? Le digo, es concreto maya. ¿Cómo lo hago, güey? Porque lo quiero hacer, guía. En realidad están en Mazatlán o en Guadalajara o en otra zona que nada tiene que ver con estos materiales. Y en lugar de pasarles la receta de... Porque además creo que en algún momento con estos caprichos formales podrían pedir un camión de esas cap que se los lleven hasta allá, ¿no? Que a mí se me hace un absurdo, se me hace... En Guadalajara tienen piedras rojas increíbles que tal vez te dieran un tono mucho más ocre de los concretos que podría ser interesantísimo. Entonces nada más respondo, oye, ¿cómo hiciste ese concreto maya? Le digo, pues con mayas, ¿no? Entonces, a menos que me lleves con todo mi cuadrilla que sí me encantaría que me los llevaran de viaje a Guadalajara o a Mazatlán a conocer, pues ya nada más lo resumo en que tiene que ser mano de la región y eso es lo que lo hace que sea concreto maya, ¿no? Estos abstractos, ¿no? Donde aquí se ve nada más esta franja de la casa sin ventana, ¿no? Pero ves este blanco, este muro que ya se volvió verde, ¿no? Y obviamente este cielo que todos estos muros se vuelven pantallas para las sombras, ¿no? Pantallas para el paso del tiempo. Aquí amontonamos un poco las áreas de servicio, baños, clósetes, lavanderías, con el esfuerzo de concentrarlos todos en un solo lugar, tal vez al lugar además menos privilegiado de la casa, que es un frente y frente a la cochera, para poder liberar la casa, ¿no? De elementos, de puertas, de más vanos, ¿no? Y creo que ya llegué al final de la casita. Les voy a poner los planos para que tenga un poquito de sentido esto. Sí, Carlos. Te paso yo una vez unas preguntas que ya te dejaron. Vale, va. Tania Alvaracín. Saludos, felicitaciones por el espacio. Mi pregunta es, ¿consideras que tu arquitectura es minimalista? Considero que... Pues sí, o sea, si lo queremos poner en un contexto estilístico, pues sí, pues es una arquitectura de menos, ¿no? Pero no de menos por la búsqueda de un estilo, sino de menos por la exploración interior del usuario, ¿no? Sí, sí son casas, como bien decía el tema del clóset, que buscan que la gente tenga menos, pero no, insisto, no es por una búsqueda formal o de estilo. Es por una búsqueda de aprendizaje del usuario hacia lo que creemos, y estoy convencido que realmente vale la pena, que es, cabrón, vivir la vida, y no vivir la vida pensando que comprar un coche, que comprar más ropa, que ir de shopping es lo bueno, ¿no? Lo bueno es poderte acostar en el agua, ver el cielo, reflexionar, y terminar con una sonrisa, cabrón, y salir a ser un mejor ciudadano, siendo más consciente, ¿no? Carlos, escucho en tus palabras también, que obviamente tu obra parte de, no sé si es así decirlo, pero de una forma de pensar, respecto también a cómo vivir, ¿no? A la vida en general, no es realmente relacionado al, mejor dicho, y eso relacionado a la arquitectura. ¿Tú crees que va por ahí también? O sea, es como una forma de pensar, o como un estilo, no sé de, no sé si es una de vida, pero obviamente es el ser más reflexivo, el que consideres que, por ejemplo, no se deben comprar tantas cosas para empezar a ponerlas en la casa. También se ve influenciado en tu obra, ¿no? Sí, mira, yo creo que, insisto, los proyectos residenciales, en el caso de esta casa, son, son los lugares donde se albergan los ciudadanos, y la casa es una oportunidad para enseñar, para educar. Yo creo que cuando esta niña que vive en esta casa se dé cuenta que no tiene suficiente espacio para guardar tanta ropa, tengo la esperanza que reflexione que no es importante tener tanta ropa, ¿no? Cuando esta mamá le permita a la niña rayar todas las paredes, se va a dar cuenta de lo poco importante que es el que la casa esté, como lo presentamos en las fotos, ¿no? Las fotos que están hechas para lucir de esta forma, pero me encantaría regresar a una casa toda llena de carayolas, ¿no? Donde tú sabes que todos los rayones que hay en la pared responden a la edad que tenía la niña y conforme va creciendo, pues el rayón puede ser un mejor rayón, ¿no? Y además no falto porque la niña va creciendo y darse cuenta que no debemos de tener este arraigo a las cosas ni a las casas, ¿no? No les ponemos el nombre de las personas porque la casa no nos pertenece, ¿no? Es nuestra guarida por un tiempo, no solamente un tiempo de vida, sino es nuestra guarida por un tiempo en lo que salimos a ser sociedad. Entonces creo que las casas sí tienen esta reflexión hacia el interior. ¿Quieres ver las plantas? Nada, Diego, se los explico de manera rápida y si quieres nos pasamos a otra casita que no hemos publicado y te damos la primicia. Primicia. Ah, quebre, perfecto. A ver, ¿cuántas las plantas? Entonces aquí se ve, aquí se ve precisamente el sac B, ¿no? Este camino y es la circulación central que te permite entrar a la casa, descubrir un patio que ya te permite empezar a ver la cocina, ¿no? Para generar aquí una conexión del exterior. Acá hay un área verde, entonces me imagino perfecto a la mamá cocinando aquí y a la niña jugando enfrente, ¿no? O a la mamá cocinando aquí con una vista hacia la alberca, ¿no? O a la mamá cocinando aquí con una vista a lo que aquí está mueblado como recámara, pero en realidad es un cuarto de televisión, ¿no? Todos los servicios se aprietan un poquito de este lado. Entonces vas caminando, descubres, desde aquí descubres la alberca, la terminas de descubrir cuando vas caminando, ¿no? Descubres una vez que ves la alberca aquí, descubres esta doble altura. Entonces hablamos de esta arquitectura que, que además cada patio o cada doble altura, pues tiene un lenguaje con el paso del tiempo y las sombras que se generan en él, ¿no? Y arriba lo ves también, subes, tienes esta área de homeschool, que me parecía que era importante la relación del homeschool con el exterior, pero como un espacio para concentrarse y ver el cielo, que es lo que encontramos acá, ¿no? Y este patio y esta doble altura que vuelve a hacer esta circulación central que te permite ver hacia la doble altura de las escaleras o hacia la alberca o hacia la doble altura de la sala para rematar en la recámara principal, ¿no? Se ve muy claro tal vez en este, tal vez se ve un poco más en estos cortes, ¿no? Donde se ven las alberca, la alberca con los patios y no tengo el otro corte por ahí. Pero bueno, aquí se entiende un poquito más esta relación de estos, de estos patios que funcionan también como, como grandes pantallas de luz hacia el exterior, hacia el interior. Pues esto es Montevlanco. A ver, te pongo otra pregunta también. Tomás Salvador, saludos y felicitaciones por el proyecto. Todos los acabados son de la región. ¿Has tenido clientes que te han pedido o que una vez acabada la obra han puesto un material con el que tú tal vez luchaste para que no lo pongas desde un principio? Sí, claro que sí. Sí, o sea, he tenido, mira, he tenido clientes, a ver, déjame, primero te pongo la foto, estamos de estar viendo como mi pantalla toda desordenada. A ver. 19. Fotos. Sí, me ha pasado muchas veces, haces el coraje correspondiente, ¿no? No siempre generas esta reflexión que uno, que uno quería generar en el, en el, en el usuario. Pero sí, 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 sí me pasa. Sí ha pasado. Déjame, nos vamos a esta casita. Patricia Solís, saludos desde CDMX. Hola Patricia. ¿Crees que la arquitectura mexicana está en su mejor momento? Ahí, no, no lo sé. Yo no digo, no sería yo para decir si estamos en el mejor momento, no, no. Yo creo que, que la arquitectura mexicana sí está encontrando un lugar, tenemos expresiones en muchas ciudades, a mí me, me da mucho orgullo encontrar en Cancún, eh, y en los foros nacionales o internacionales, ya gente de Cancún, cuando la arquitectura en nuestro país estaba muy centralizada, todo sucedía en la Ciudad de México, además, Patricia, ¿no? ¿Preguntó? Sí, Patricia Solís. Patricia, que es de la Ciudad de México, debe saber perfecto que hace unos ocho años todo sucedía en la Ciudad de México, todos los arquitectos eran de la Ciudad de México, hoy la arquitectura de Guadalajara, después del, del mejor arquitecto mexicano, Luis Barragán, que además es de Guadalajara, eh, pues, recobra como una nueva vida la arquitectura allá con una perspectiva histórica, además, o sea, recuperan a través de la perspectiva de la arquitectura tapatía, eh, la arquitectura regia también, tenemos ahí expresión de, de una arquitectura que responde a una ciudad, pues, sí con un, con un bagaje histórico importante, pero también con una, eh, industria, como una de las ciudades, Monterrey o Estados Nuevo León, eh, de mayor producción, eh, hacia, hacia el país, entonces encuentras también una arquitectura que habla mucho del acero, del concreto, y de todo esto que, que Monterrey tiene para ofrecerle, no solo a México, sino al mundo, y en Cancún, y en Yucatán, que precisamente el miércoles, ayer tuviste a, a este Carlos, ¿no?, de, de Taco, eh, hablando de, de, pues, la arquitectura en nuestra región, que vas a encontrar muchas coincidencias con lo que están haciendo los colegas, eh, que tienen esta conciencia de una arquitectura que responde a nuestra región, entonces yo creo que más bien los mexicanos estamos más expresados en, más, más enfocados en expresar, eh, la identidad de nuestro país, y claramente, saber expresar México, yo creo que nos va a llevar a uno de nuestros mejores momentos, porque México es increíble. Sí, me imagino que la pregunta que, que hace Patricia está enfocada en, creo que ha habido muy, algunos proyectos bastante mediáticos, en los últimos años de México, bastante promoción, entonces me imagino que va por ahí, ¿no?, que creo que está como. Sí, pero fíjate que, lo mediático, creo que le resta a la arquitectura, más que le suma, yo creo que, eh, la arquitectura como, como un proceso, y lo vemos con los arquitectos, los arquitectos jóvenes, y además lo veo yo que, que he dedicado muchos años de mi vida a, a dar clases, y a dar, eh, clases en universidades, y talleres, y cursos, y conferencias, eh, la arquitectura con una visión mediática, y la arquitectura con una visión de exposición, en el daño que las redes sociales, le han podido hacer también a la arquitectura, ha hecho que la arquitectura también pierda esta reflexión, de introspección, ¿no?, donde están los arquitectos más jóvenes, pensando en hacer un dibujo para ya subirlo a Instagram de inmediato, ¿no?, y no pensando en hacer diez dibujos a mano, eh, reflexionando, y pensando que tal vez, pues hay procesos que ni hay que compartir, ¿no?, que son interiores, cuando hablaba al principio de, de la arquitectura como, como educación, pues es también arquitectura para educarse a uno mismo, ¿no?, para exponerse, ¿no?, son procesos artísticos que, te aseguro que Rocco, o Picasso, o Richard Serra, si hubieran tenido redes sociales en ese momento, no creo, o Luis Barragán, o Mies Van Der Rohe, hubieran, no creo que hubieran sido arquitectos que hubieran estado presentando todos sus sketches en las redes sociales, ¿no?, yo creo que eran proyectos que, que, que son parte también de, de un aprendizaje personal, me gusta acercar la arquitectura al proceso artístico, y el proceso artístico, pues es, para mí, por lo menos, es introspectivo, ¿no?, más que, más que para afuera, entonces, ¿es más fácil hoy pertenecer a, a proyectos mediáticos? Sí, sí es más fácil, pero es más bonito que, por lo menos, una arquitectura que responda, a, a un análisis crítico de su contexto, del lugar histórico y geográfico en el que se encuentra, sea el que puede exponerse a nuestro país, ¿no?, más que, el nuevo, el nuevo estilo internacional, ¿no?, que es el nuevo estilo como para, Pinterest o Instagram o los blogs, ¿no? Les muestro un poquito de esta casa. Perfecto. No están acomodadas las fotos, entonces, les voy a describir un poquito por encima. Esta casa se llama Nisub 19. Los principios son los mismos, un contexto urbano, donde tienes, eh, casas alrededor. No me preocupa que, de repente, veas un poco de los vecinos. La verdad es que, eh, tampoco debemos de perder la conciencia de que vivimos en una comunidad, ¿no? Esto sí, sí tiene bardas, porque es, es un área abierta que, que tendrían que, por seguridad, cerrarse hacia enfrente. El material es, es el material del chucum. Seguramente, Carlos, ayer te platicó el chucum, de una resina, de una, de una, digamos, como tipo de estuco que hacemos en la región, con una resina de un árbol de chucum, que es un árbol de la región. ¿Sabes qué? Justo ayer en la, en la presentación de Casa Gabriela, eh, una de las preguntas estaba enfocada en el acabado de la fachada, de cómo está, cuál era el material, de, con el cual trabajaron el acabado, y él decía que era un estuco aparente, eh, pero nunca nos habló de ese, de chucum. No sé si es ese. Claro que es ese, qué gacho que no te quiso decir, pero sí, es, es, es ese, es el chucum, es una resina que, que le da este tono a la pared, que además es impermeable, ¿no? Se usaba mucho en las haciendas, y es un proceso muy artesanal, ya hay un proceso industrial para utilizarlo, pero es un proceso muy, muy artesanal de, de quemar este árbol y de sacar una resina, ¿no? Entonces, al estuco, simplemente le agregas la resina, y de ahí estucas la pared, así. De ahí sale, sí, y esa resina le da esta característica, por un lado impermeable, y por otro lado, este tono, que es muy parecido, casualmente, al tono del concreto maya del que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Sí, 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 y justo me acuerdo que se, yo vieron las preguntas en referencia, incluso a proporciones de cómo lograr ese acabado. Ah, bueno, pues sí, o sea, ese, ese sí ya, ya depende, y tendremos que preguntarle ya más específicamente a la mano de obra. Claro. Pero, pero bueno, se logra, pero la, la reflexión a la gente y a los, y a la audiencia y a los arquitectos que nos escuchan, es, no se vayan con la finta de, qué bonito se ve lo que quiero utilizar, es que si no vives en esta región, en la península de Yucatán, tal vez en Guatemala, tal vez en Belice, ¿no? pues no te toca, porque no tienes ese árbol, o sea, no lo uses. Yo estoy seguro que, tal vez conociendo la historia del chucún, y que es un árbol y que la resina funciona para estas características, pues tal vez ustedes van a encontrar en sus distintos países, o ciudades, pues alguna resina de algún árbol que pueda dar una característica particular, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí se ve un poco también esta, esta reflexión hacia el sac B, ¿no? Es que aquí, lástima que no, no es tan ordenada la foto, entonces tengo ahí por hoy un baño y por ahí, pero este sac B te lleva a lo mismo, a este patio que funciona con una piedra que, que volvemos fuente, ¿no? Estos espacios donde, insisto, se ve el pasar del tiempo, se ve ya este, este patio, y esta piedra maya, que también es la misma piedra maya, pero usada de una forma distinta de Monte Blanco, te empieza a mostrar el paso del tiempo, porque se empieza a manchar, ¿no? Cuando el sol no le pega en invierno a este patio, se empieza a volver verde todo esto, y en verano que sí le toca el sol, bueno, pues ya se le va borrando lo verde, ¿no? Y vas descubriendo un poco de la casa a través de este patio de acceso con la piedra, y empiezas a ver cómo este sac B te empieza a llevar, ¿no? Por un lado al acceso principal de la casa, por otro lado a accesos secundarios, y por otro lado te baja a un patio que responde a la topografía del terreno, y aquí por reglamento te digo, se alcanza a ver un poco las casas de atrás, no me preocupa el entenderte parte de una comunidad, pero bueno, los reglamentos tampoco te permitían levantar por completo, ¿no? Aquí se ve cómo enfatizamos este sac B para entrar a la casa, madera de salam, que es una madera de la región, vegetación también propia de, pues ya no digamos no solamente de Cancún o de la península, sino de toda esta selva baja que es la que nos corresponde como ecosistema a Quintana Roo. Algunas vistas de pequeños patios que le meten luz a circulaciones complementarias del garage directamente a la cocina, ¿no? A través de estos pequeños patiecitos que generamos para seguir generando estas sorpresas, ¿no? Alrededor de este camino del sac B, vas generando sorpresas, ¿no? Volteas de un lado, encuentras esto, rematas cuando te bajas por acá, por acá, es que la apunto con el dedo como si me estuvieras viendo por acá, pues bajas a un área de alberca que para responder al reglamento de bardas que no nos permitía subirlo más que esto, pues bajamos el patio, ¿no? Entonces los muros son mucho más altos de la cota de altura del interior de la casa en los patios, ¿no? Para poder generar esto, ¿no? Estas abstracciones una vez más, más descompuestas que en Monte Blanco, pero también son abstracciones de este material de chucum, esta vegetación, ¿no? Donde aquí ya exploramos mucho más con la vegetación, esta piedra utilizada o como grava de sac B, o como piedra maya, o la piedra como está y como la encontramos en la región de madera de hacer unas jardineras, y unos escalones. Estos son los escalones para bajar. Ahí abstractos que se generan con las texturas, los cielos y las maderas. Lo mismo de este lado, ¿no? Cuando bajas a este patio, bueno, pues ya te vuelves como un espectador, pero casi casi a nivel de hormiga, ¿no? Entonces empiezas a ver la casa desde abajo que te ayuda a esconder el contexto de los alrededores para poder ver más cielo y menos contexto, ¿no? El sac B, el sac B, pero en el sentido contrario, ¿no? Como viendo hacia la entrada del patio que hablábamos, viéndolo un poquito más de lejos, donde ya empiezas a descubrir un contexto que es muy difícil negarlo por completo, ¿no? En este caso es donde es más complicado negarse al contexto, pero en este caso fue más sencillo porque no teníamos nada de este lado. Se genera lo mismo, concreto maya, chucum, aquí el apoyo de algunos elementos de acero, lo evitamos mucho en una zona que, de caribeña, de selva, que es muy hostil con la construcción, nuestra zona es hostil con las construcciones, por tanto humedad, por tanto salitre. Entonces evitamos el uso de elementos estructurales que no sean de concreto, pero bueno, a veces te tienes que apoyar, que apoyar con ellos, ¿no? Y la casa aquí, pues es una casa para una familia de dos, una familia sin hijos, sin perro, no les interesa tener hijos. Entonces hablábamos mucho en los interiores de poder vivir, es que me fui al revés, aquí estás, desde la cochera, como unas pequeñas vistas, como desde la cochera, ves la cocina, ves el comedor, ves el área de parrilla en el exterior, que es esta, también desde la cocina ves un poco de la piedra, que se ve como está saliendo el chorro de agua, y aquí está la cocina, ¿no? El tema de conectar las cocinas visualmente con toda la casa, para una casa latinoamericana creo que es primordial, vivimos en la cocina, convivimos en la cocina, discutimos y nos abrazamos, y si se puede, cogemos en la cocina. Entonces, pues que la cocina tenga relación con, un poco con la calle a través de este lambrín de madera, pero también con los coches, ¿no? Y por el lado contrario, con la sala y el comedor, en este caso. Están revueltas las fotos, me hubiera gustado acomodarlas para que se entendieran los recorridos, pero, por ejemplo, aquí para José era muy importante este juego de una casa para dos, no estar hablando de planta baja, primer nivel, segundo nivel, sino en estos cortes poder desfasarlos, y tener un estudio con vistas a la sala y con vistas a la alberca, ¿no? Donde la casa no fuera, además fue difícil quitarle al cliente esta idea de los tres niveles, y hacer los niveles y medio, hasta que lo empezamos a construir, es cuando dijo, estoy agradecido de haber confiado en eso, porque les dije, es una pena que vivan dos, y que casi, casi se tengan que mandar un WhatsApp de la planta baja a la planta alta, ¿no? Está más rico poderse ver, ¿no? Aquí estás en la cocina, el lado contrario que veíamos hacia la cochera, pues esta cocina ve hacia el comedor, ve hacia la alberca, ¿no? Bueno, creo que ya, creo que aquí sí ya, ah, no, aquí están las escaleras, esto te expresa mucho el tema de los niveles, ¿no? Aquí está el estudio que te alcanza a ver hacia el área exterior, y a medio nivel nada más, tienes la recámara principal, ¿no? Entonces, vas viviendo la casa a medios niveles, que es más interesante, aquí se vuelve a expresar, en esta vista de la escalera, y bueno, ya detalles lindos de decoración, de cómo, esta, me gusta mucho la idea de que puedas vivir como en un hotel en tu casa, ¿no? Entonces, pues esta, que se me hace que tiene como una referencia como muy, muy resort, por así decirlo, ¿no? De repente, cuando ves aquí detalles de mármol, es un detalle de mármol travertino veracruzano, es el mármol más cercano que tenemos, después de la conchuela regional, que es muy porosa, y yo no la uso mucho para baños por lo mismo, o del ticul, la única piedra roja de la península de Yucatán, que nace en el área de ticul, al sur de Yucatán, y que ya es muy, muy codiciada, porque, pues es la única parte de la península donde tenemos piedra roja. Bueno, pues ahí, ahí quedó, Nisug 19. A ver, te paso otra pregunta, Andrés Cova, felicitaciones, muy buena intervención. ¿Has tenido clientes, difíciles de convencer? Veo que tu obra, siempre maneja unos mismos tonos. ¿Has tenido clientes difíciles de convencer? Saludos. Pues sí, fíjate que hay momentos donde yo le digo a los clientes que mi chamba no es convencerlos. O sea, que lo que tienen que hacer, fíjate que, uno, mi recomendación es, trabaja con una persona que quiera trabajar contigo, ¿no? Cuando, es más fácil obviamente cuando tienes ya más de 10 años, casas que mostrar, proyectos que mostrar, y la gente quiere un proyecto tuyo porque se ve como se ve, ¿no? Eso lo hace más sencillo. Pero bueno, para la oficina, la verdad es que sí pasa mucha gente que, que van una vez y, y no, no tenemos este proceso de, vende, 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 vende proyectos, ¿no? Es, quieres, quieres un proyecto que nosotros, nosotros reflexionamos la arquitectura de esta forma, y si te gusta, mira, por ejemplo, en esta casa, para, digo, para reflexionar sobre lo mismo que está preguntándonos, ¿cómo se llama el que nos pregunta? Andrés Cova. ¿De dónde es Andrés? ¿No dice? No, ojalá, bueno, si está escuchando, ojalá ya no responda. Andrés, ¿de dónde eres? Por ejemplo, aquí, en estos, en estos caminos de SACB, yo le platicaba a los clientes que estas hojas, que además ahorita ya crecieron mucho más y las de aquí, invadieron el pasillo, igualmente que estas, ¿no? Este recorrido lo invadieron las hojas. Yo le decía a los clientes, oye, cuando tú entres a la casa, y cuando estés caminando este SACB, de la calle hacia tu interior, abre los brazos, y toca a las plantas, güey. En las plantas lo que van a hacer, güey, es absorber toda la energía de la calle, las vas a dejar en las plantas, y a tu casa vas a entrar, pues, renovado, güey. Sí, padre, sería la frase de un hippie ahí, raro, pero la realidad es que hoy, esos clientes me dicen, Charlie, hicimos lo que nos dijiste, como un ejercicio hasta un poco burlón, y la verdad es que ya se convirtió parte de nuestros recorridos, de entrar a la casa, y reflexionar, que para entrar a nuestra casa, vamos a tocar las plantas, vamos a caminar este SACB tocando las plantas, y vamos a dejar todo lo que, lo que no queremos fuera de nuestra casa, ¿no? Y lo que hay que hacer a este amigo que nos pregunta, es, platícale esto a los clientes, y si el cliente no quiere trabajar contigo, no trabajes con ese cliente. O sea, la verdad es que, no es nuestra chamba convencerlos, nuestra chamba es, hacer la arquitectura que creemos, y que sabemos que es la correcta, y que los clientes lleguen, ¿no? No tengas miedo de, de decir estas frases, fíjate que en esta casa yo, lo platico, que es la primera vez, que digo a un cliente, una de estas fumadas, ¿no? De, abre los brazos, y toca las plantas, porque me da un poquito de pena, ¿no? Como, de repente la vida, y especialmente con los clientes, tratas que todo sea eficiente, en términos de construcción, de dinero, y nunca le hace el necesario tiempo a, a, pues así, a expresar lo que tú estás viendo de la arquitectura, y con estos clientes en particular, me gustaba que en las reuniones, de repente, él le decía a ella, o ella tenía una idea, o al revés, y uno le decía al otro, no, pero es que eso no responde a la, a la visión del arquitecto, ¿no? Porque se metieron al papel, se metieron al papel, de que era importante utilizar esa piedra, porque era la piedra de la región, se metieron al papel, que era importante utilizar el chucum, porque es un material de la región, se metieron al papel, que era más importante los espacios exteriores, los espacios que, decían, es que ese espacio no me sirve de nada, y le dije, tú saque una silla de ese espacio, siéntate, prende la fuente, y tú me vas a decir, si ese espacio no te sirve de nada, ¿no? Claro. Claramente, pues son espacios que, que funcionan para algo más, que una vez más, el, el, la máquina para vivir, ¿no? Yo creo que tendríamos que pensar en la máquina para sentir. Oh, qué chévere reflexión. ¿Qué más? ¿Qué más nos preguntan? Sí, porque, digamos, bueno, de lo que vemos en estos dos proyectos que nos han mostrado, tiene mucha relación visual entre, entre, entre todos los espacios, y entendiendo que los dos, tienes dos usuarios, me parece súper interesante porque, eh, si fueran, por ejemplo, más, una familia de cinco, de seis, van numerosa, pues te tendrías encontrando en algún lugar de la casa. Pero al ser dos, me parece que esa complicidad, tanto madre e hija, y de una pareja, alrededor de toda la vivienda, me parece genial. Porque, claro, estás viendo, nunca pierdes esa relación con otra persona. ¿Qué chévere? Sí, totalmente. Yo creo que, si queremos ver, digo ya, nos vamos de largo. ¿Qué más nos han preguntado? A ver, Andrés no nos respondió, ojalá no esté escuchando, no nos respondió de dónde es. Y déjame revisar, porque nos llegan los mensajes, tanto al envío, y también nos llegan como mensajes a la página. Ya, mira, esta casa, Ciruelo 7, es una, es una casa para, justamente por lo que dices, es una casa para cinco usuarios, en un terreno de siete por quince, un terreno chiquitito. Una vez más, el poder exponer esta madera, que es preciosa, es madera de cataloche, cataloche es una madera de la región, pinta, como lo ves, tiene estas manchas, que la vuelven como, como felina, ¿no? O sea, se me hace una madera preciosa, y también, aquí lo que hicimos es trabajarla con, con palaperos, con, las comunidades, con, con gente maya, que sabe el trabajo de, de, del andamiaje para hacer palapas, y en este caso, bueno, pues le dimos como una reinterpretación, con una madera, que no es usualmente utilizada, de esta forma, que es el cataloche, porque además es costosa, es muy dura, es difícil de trabajar, y pareciera que esta, esta característica pinta, no les gusta tanto, ¿no? Es una casa muy compacta, es una casa que ya, sí responde un poquito más, a unos clientes, más, contaminados, hacia, lo que querían ver, por los blogs, ¿no? O por las publicaciones, es una, es una casita, que, que, ya al ser más compacta, ¿no? También, tiene como más elementos, responde a muchos más usuarios, entonces, sí, a pesar de tener los mismos principios, ¿no? De, de generar calidad espacial, de generar dobles alturas, bueno, pues el proyecto es mucho más, difícil lograrlo en una casa, este tamaño, ¿no? Claro. Los materiales, sí estaban condicionados, a un terreno, de un precio distinto, ¿no? Con una visión un poquito comercial distinta, no querían usar el concreto, entonces, ahí tuvimos que usar un cerámico, que, que nosotros evitamos, en la medida de lo posible, pero pasa lo mismo, ¿no? Este juego de, de, de alturas, ¿no? Con esos pequeños patiecitos, que son las restricciones que te piden, en los residenciales, donde estas casas se encuentran, pero, pues estos espacios, donde, ya por la densidad del programa arquitectónico, no nos permitía necesariamente tantas entradas de luz, entonces, jugábamos con, con luces artificiales, ¿no? Ya los elementos son un poquito más, eh, llamémosle atascados, ¿no? Pero, bueno, también tienes estos espacios, eh, domésticos, con esta, con esta, mampara, ¿no? De, de madera de cataloge, eh, que te da juegos de luz al interior, que te conecta, esta recámara principal, con la doble altura, donde encuentras este, este comedor, ¿no? Que es precisamente, lo que ves acá, entonces, yo abro esta puerta, y, pum, veo hasta la, veo hasta la, eh, la alberca, un poquito de los baños, yo tengo, tengo poquitas fotos de esta casa, pero, si te das cuenta, pues responde a elementos parecidos, ¿no? Elementos de, de, de generar calidad espacial, en un terreno, que este caso es un logro, porque es un terreno, te digo que de 7 por 15, es chiquitita. Sí, también la había visto, esta, esta obra, me parece súper interesante, o sea que, la propia madera, es la que te da estos tonos, ¿no es cierto? No es, no es que tú la, 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 no es que no se quitaron nada. No, correcto, mira, fíjate que creo que acá, la, la, la silla, mira, aquí se ve, esta también es catalocho, ya viste como es un palito, oscuro, uno blanco y uno manchado, es la misma madera de la silla, que utilizan mucho, para mobiliario, las comunidades mayas, nosotros decidimos utilizarla, para generar esta, esta fachada al norte, eh, que si bien no tenía tanta, tanta incidencia solar, pero también querías este, esta, esta privacidad hacia adentro, que durante la noche, también te tenía este juego de, de la vida interior en la casa, ¿no? Que te permite ver una, una ventana, otra y otra por atrás, ¿no? Alan, te dice, excelente forma de pensar la arquitectura, saludos desde, Uruapan, Michoacán. Uruapan, Michoacán, son las carnitas, las carnitas de Uruapan, Michoacán, son las mejores carnitas en México, saludos allá Alan. Eh, Salvador Béjar, ¿has tenido proyectos, fuera de este contexto, del que nos hablas? ¿Y cómo, y con qué materiales has trabajado? Saludos. Fíjate que, eh, no, o sea, hemos construido en la península de Yucatán muchísimo, hicimos proyectos en Miami, que estamos desarrollando ahorita, que pues sí es un contexto distinto, y tenemos un proyecto ahí en Kuwait, que fue un reto ya, fíjate que la reflexión de la materialidad en Kuwait, ya se quedó en segundo plano, porque estábamos diseñando una casa, para una cultura completamente distinta, donde nos pedían dos cocinas, una para hombres y una para mujeres, donde no se podían ver, unos con otros, eh, pero sí, en términos de materialidad, eh, y de contexto, sí, prácticamente todos nuestros proyectos son, eh, son, son, son aquí, hay uno, a ver, déjame lo encuentro. Y Carlos, mientras buscas, creo que, no sé si leí, leí incompleto, o volvió, o Alan volvió a preguntar, pero, dice Alan, excelente, bueno, después del saludo, Michoacán, quisiera preguntar, ¿cómo haces el proceso de investigación del contexto, para indagar materiales, métodos constructivos, etcétera? Disculpa Alan, no sé si leí incompleto, o tal vez volviste a mandar otro mensaje. Pues mira, a ver, dame, Carlota, eh, fíjate que, para mí es, 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 es importante, ah, mira, aquí está, para mí es, 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 es importante, ¿qué no las bajan estas fotos? la relación que tienes todo el tiempo, o sea, creo que el proceso de, de vivir el lugar en el que estás, es el que te permite, entender los materiales, entender las tradiciones, se están abriendo ahí, poquito a poquito las fotos, entender las, las tradiciones constructivas del lugar en el que estás, ser consciente de, de la mano de obra que existe, de las tradiciones, eso te da, por completo, esta casa es en Mérida, la desarrollamos en, en colaboración con Bernardo Negrete, un despacho bastante talentoso, diseño de interiores, de, de Mérida y de Cancún, y es una casa que responde, un poquito, un contexto diferente, porque, Yucatán tiene una historia colonial, que Cancún no tiene, Yucatán tiene una historia hacendaria, que Cancún no tiene, esta casa es una casa de vacaciones, además, si te das cuenta, la generación de espacios es, al ser una casa de vacaciones, pues una casa, mucho, que responde mucho más al uso de, de la convivencia social, lo ves en la, en la cantidad de muebles, tiene de vista, un campo de polo, entonces, pues bueno, si es un contexto muy distinto, en términos de que no estás alrededor de casas, ¿no? Estás en un área exterior, y los materiales, que, que es interesante, comentarlo, ves todos estos muros de piedra, ¿no? Estas piedras más oscuras, que empiezas a ver, es la misma piedra maya, pero usado de una manera, como lo usaban en la, justamente en las haciendas, son muros de casi 60 centímetros de ancho, cuatro ejes principales, a ver si ya dejaron de abrir, es que, le piqué y se pusieron a abrir todas, pero, es como si fuera una presentación. Sí, pero se ve bien, se ve bien. Y ahorita, conforme las vaya cerrando, ya vamos a ir, por ejemplo, ahí se ve, ¿no? El uso del piso de concreto, este no es concreto maya necesariamente, el tono un poquito más beige, se lo da naturalmente los usos de los materiales, pero depende mucho el tema del cemento que utilizas, para que tome, o potencialice estos colores cremas, de nuestros agregados de Saskap, ¿no? Si te das cuenta, pues esta piedra, ya en Yucatán, más cercano al área de la piedra roja que te decía, pues te empiezas a encontrar una piedra ya mucho más pinta, ¿no? Una referencia a una arquitectura, insisto, como más hacendaria, ¿no? De estos pasillos largos de piedra iluminada, con la potencia de la piedra como remate, sin trabajarla, simplemente tomamos las montañas de piedra que habían en el terreno, y conforme iba avanzando, lo fuimos acomodando en cuatro ejes principales, que se entienden mejor, por ejemplo, aquí se entiende este eje principal, y luego un eje adicional para dividir ciertos usos, pero acá también se entiende, ¿no? Un eje, otro eje, otro eje, déjame que te encuentre una fotito, que aquí se entiende, ¿no? Este eje, y los ejes que van dividiendo la casa en áreas privadas, en áreas públicas, este reflejo de estos ejes, ya siendo un poquito más osados en el uso del muro de hacienda de 40 centímetros de mampostería de piedra malla, bueno, ya volviéndolo un pequeño, un reto un poquito más estructural para generar estos marcos, que no fueran tan cerrados en las áreas exteriores, y podía estar aquí, y viendo un partido de polo en frente, ¿no? O en la sala, en la alberca. Siempre la colaboración con algún despacho de diseño de interiores, bueno, pues da unos resultados de un estilo de vida, pues ya diferente, ¿no? Aquí la reflexión de nuestra parte estaba un poquito más comprometida por el uso de la casa, ¿no? Por la colaboración con el diseñador de interiores, pero no dejar de tener esta reflexión de un contexto histórico de hacienda, ¿no? De mobiliario, creo que también tiene una referencia muy colonial, o muy de haciendas de toda el área de Yucatán, intención del diseñador de Bernardo Negrete, y pues estos muros de mampostería, que fue la verdad un reto hacerlos, porque pues no, a pesar de ser el tradicional uso en la región, pues hoy, hoy por hoy no se utiliza de esa forma necesariamente, ¿no? Entonces a Alan, que nos preguntaba, me parece, pues aquí hay un contexto un poquito distinto, ¿no? De un contexto histórico diferente, aquí se ven los ejes, uno, dos, tres, y el cuarto por allá, que te habla de una casa, con un contexto de un usuario distinto, un lugar distinto, a pesar de ser en la misma península de Yucatán, te encuentras una historia colonial y de haciendas diferente a la de Cancún, que en Cancún reflexionamos más sobre la construcción de una ciudad joven y el lugar en el que nos encontramos como ciudadanos dentro de las casas, y bueno, pues aquí tenemos más historia de la cual tomarnos, ¿no? Ahí está. Casa Carlota, se llama. ¿Qué más nos preguntan, Luis? Sí, justo ahorita te iba, a ver, Cristian Hernández, nos ha mandado una pregunta hace como media hora, y justo eso quería aclararles. No sé por qué las preguntas nos llegan, algunas las olvido en vivo, y otras nos llegan como mensaje a la página, pero no leí la pregunta de él, y ahorita nos manda otro mensaje, nos pone que algo pasa con las preguntas, porque nos la ha preguntado hace media hora, y no te hemos pasado la pregunta. Bueno, ¿ya nos repitió la pregunta o no? No, no, sí, ahorita ya entré, ya pude ver, ya pude leer, y, bueno, Cristian, Cristian Hernández, bueno, Cristian, disculpa, no sé qué pasó con, qué pasa con las preguntas, pero, te dice, bueno, felicitaciones, chévere el proyecto, yo tengo una consulta respecto a esta parte sensorial que nos hablas, la casa que nos mostraste, se ve bastante minimalista, todos los tonos son blancos, ¿qué tipo de otros recursos utilizan para jugar con esta parte sensorial en los proyectos? Pues bueno, pues yo creo que ya lo, sí, pues era la pregunta de la primer casa, ¿no? Ya vimos que el chucum te da unos tonos distintos, las alturas, no solo es la materialidad, creo que es la calidad espacial de las alturas, de los patios, de los vanos, de estas pequeñas enmarques que haces hacia el cielo, hacia la vegetación, los recorridos, este sacve que te lleva y te recorre diferentes ambientes, también lo hace, y en el caso, por ejemplo, de Carlota, pues estos muros de piedra, creo que, creo que, mira, una vez me preguntaron por qué decidía yo el ancho, en otros proyectos que en este caso no se ven, de algunas columnas redondas que hacíamos, para unos proyectos que estamos desarrollando, y me preguntaban el ancho, ¿no? ¿Por qué el ancho? Y yo les decía que el ancho a mí me gustaba, que fuera el ancho suficiente para que pudieras abrazar la columna, ¿no? No, pero la puedes hacer más esbelta, le digo, sí, pero esbelta es para que no exista, ¿no? Y si la haces de cierto ancho, pues la puedes abrazar, y puedes sentir lo frío del concreto, y en el caso de los muros de Carlota, pues poder tocarlos, poder ver el paso del tiempo, creo que eso también te da una conexión con el lugar en el que estás, ¿no? No porque la arquitectura sea más importante, sino porque también la historia de ese lugar, que tiene que envejecer dignamente, y que nos interesa mucho que los materiales que se utilicen, sean para que tengan este envejecimiento digno, la piedra envejece bien, el chucume envejece bien, el concreto envejece bien, va contando historias, y la piedra lo hace también, y creo que eso también te conecta sensorialmente con el espacio, ¿no? Entonces, para responderle, creo que los vanos, las dobles alturas, los patios, los enmarcar el cielo, ser consciente del paso del tiempo, no solamente por asoleamiento, sino también por sombras y por composiciones que te da, creo que te da una conciencia de tu lugar en el tiempo y en el espacio. Qué breve. Gracias por responder, Carlos, y disculpa, Christian, de nuevo, una vez más, y me parece súper interesante los procesos que nos cuentas, porque obviamente, y al ver las fotos de los proyectos, se nota que hay una reflexión de también, como yo te preguntaba al principio, de incluso el vivir ya dentro de la casa, el qué vas a sentir, el reflexionar, qué estás viendo, que sean espacios de reflexión, me parece un aporte muy valioso dentro de la vivienda, que muchas veces se ven opacados, como tú decías, por estos muebles o por cosas extras que le vamos poniendo. Y te quisiera preguntar, ayer me pareció interesante preguntarle a Carlos también, pero ahora te paso la pregunta a ti. Ahora, por ejemplo, en esto del confinamiento, ¿cómo ves estos espacios habitables? ¿Cómo te imaginas que están pasando las personas a las que tú diseñaste estas dos casas, en estos momentos, por ejemplo, confinados en la casa? Pues yo creo que le están pasando mejor que muchas otras, ¿no? O sea, tener chance de poder ver el tiempo pasar, esa relación con la vegetación, esa relación con el cielo, que a pesar de estar, imagínate estar en una casa donde tu reflexión fue meter el material cerámico o plástico más innovador que podías traerte de China, y pasar tu día ahí encerrado viendo un cerámico, en lugar de pasar el tiempo en estos espacios exteriores, en estos espacios introspectivos. Si algo nos hizo esta cuarentena y esta pandemia es poder reflexionar y qué mejor que tener un espacio que te incite. Y por eso dejo esta imagen, porque creo que es una imagen que refleja mucho lo que buscan estos espacios fuera de lo posado, pues es un espacio que te puedes ahí sentar, puedes ver, puedes pasar, puede pasar la lluvia, puede pasar el sol, puede pasar la noche, y tú puedes estar acostado en esa alberca flotando viendo el cielo, viendo las estrellas, viendo las nubes, y creo que en el momento que seamos más conscientes de que necesitamos poco, vamos a ser usuarios más felices, y creo que esta pandemia nos lo enseñó, que somos tan, tan poco importantes en el planeta, y que el tiempo en el que estamos aquí también es tan corto, que te vas sin la ropa que compras, te vas sin los coches, te vas sin las casas, yo creo que nada más te vas con un alma si está más rica o más pobre, y creo que la riqueza del alma se da cuando tienes espacios de introspección, cuando tienes espacios que conscientemente te invitan a ser parte del tiempo, y del espacio en el que estamos viviendo, y de paso, cuando sales, pues lanzar a la ciudad, lanzar a la sociedad, ciudadanos con un nivel de conciencia distinto, y creo que eso es lo que nuestras ciudades y nuestro mundo necesitan. Carlos te felicito, justo esta foto que pusiste, me parece, como tú bien decías, que enmarca, esta parte del sensorial, de reflexión, de introspección, y yo estaba pensando en, obviamente los espacios habitables, tienen que darte algo más, o de alguna manera, nos hemos dado cuenta de lo importante, que es estar en un espacio saludable, un espacio que te ayude, por ejemplo, esto es algo muy particular, el estar en confinamiento, pero yo me ponía a pensar, qué chévere estos espacios de reflexión que tú has diseñado, para la gente que está en la, que son los usuarios, en este tiempo, deben ser, o sea, una casa muy, 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 o sea, pudieron manejar muy bien la pandemia, de seguro, eso me parece a lo bestia, y me parece un gran aporte, desde el diseño de los proyectos. Felicitaciones por eso, seguro, seguro, y no sé si en algún momento, sería chévere también que les preguntes a tus clientes, ¿no? Digamos, de esta parte de cómo pasaron la pandemia, en ciertos espacios que tú habías proyectado. Correcto, pues sí, yo creo que al final, terminas con estas reflexiones que hacemos en los proyectos, con estos clientes que terminan siendo amigos, y que terminan siendo, pues parte ya de tu comunidad y de tus círculos cercanos, sé, sé que fueron proyectos que se vivieron y se disfrutaron mucho mejor que, tal vez otros, ¿no? Otros espacios que estaban pensados hacia una visión distinta, y no hacia una visión individual y personal y de cómo te puedes enriquecer a través de esto, ¿no? Carlos, y también te quiero agradecer un montón por habernos presentado los tres proyectos, me parece súper interesante, no, que va, gracias por darte ese tiempo, yo había visto Casa Ciruelo en algunas redes, me parece también un proyecto súper chévere, así que te agradezco también por darte ese tiempo de mostrarnos de estos tres proyectos, y no sé si quisieras decirnos algo para ir terminando el conversatorio, como una reflexión general o algo de los proyectos que te quede, no sé. Pues mira, varias cosas, uno, visita en Cancún, Cancún la verdad es una ciudad que además de lo que todo mundo dice Cancún y sonríen, porque la playa, obviamente, ¿no? Las bellezas naturales, los cenotes y este imaginario que tenemos de nuestra ciudad, pero es una ciudad joven, es una ciudad diferente a todo lo que ves en México, y muy interesante con algo de historia que visitar, que es interesante, está sucediendo mucho en Cancún, pueden venir a formar parte, es una ciudad de muchas oportunidades, se invita a que la gente venga, eso es por un lado, por otro lado, a los más jóvenes que nos ven, sálganse de las redes sociales, no ahorita, cuando terminemos las series de Casas MX, pero de verdad, ya no estemos pensando la arquitectura como un proceso de demostración de talento, pensemos la arquitectura como un proceso de introspección, de reflexión, nuestra arquitectura importa más para la gente que la vive, para el usuario que la disfruta o que la sufre, más que para la gente de las redes sociales, ¿no? La recomendación es, cierren sus Instagrams, dejen de subir todo lo que quieren, dibujo algo y lo subo, entonces dejamos de hacer arquitectura, dejamos de tener un proceso de reflexión profundo, creativo, y nada más queremos hacer lo que se ve en el mundo, ¿no? Creo que hoy, más que nunca, vale la pena que los arquitectos reflexionen en el lugar en el que se encuentra en la sociedad, en todos los sentidos, en la casa particular, en los encargos privados, son oportunidades de educar, ese niño que vive en esa casa, que crece en ese patio, que guarda sus cosas en esa casa, ya sean muchas o ya sean pocas, es un usuario que sale de la casa y se vuelve un ciudadano, y puede ser un ciudadano diferente, depende del proyecto que nosotros le estemos dando, ¿no? Seamos conscientes de eso, seamos conscientes de la importancia que los arquitectos tienen para la sociedad, en cualquier proyecto, cualquier usuario, es parte de una comunidad, es parte de una sociedad, y no porque sea un encargo privado de una casita o de un departamento, no deja de ser una oportunidad para reflexionar, para enseñar, para dar una reflexión al usuario, para que saquemos a la calle mejores ciudadanos, que definitivamente es lo que este mundo, y ya no digamos el mundo, tal vez nuestros países latinoamericanos más necesitan, que saquemos ciudadanos más conscientes, y nos vayamos a las raíces, o sea, a las raíces no solamente del ser humano, recordar que no necesitamos cosas, no necesitamos calle, no necesitamos coches, no necesitamos casa, no necesitamos ropa, no se necesita, no necesitamos likes, no necesitamos shares, me explico, lo que necesitamos es saber que nuestro paso en esta vida es corto, que disfrutemos lo que nos queda de planeta, que dejemos una huella en el sentido que podamos, no hacia la historia en general, pero tal vez sí hacia el que tenemos al lado, tal vez sí hacia el niño que convive con nosotros, y como arquitectos reflexionemos sobre eso, esta pandemia creo que nos acerca a esa reflexión, vayamos a las raíces también de la arquitectura que hacemos, este chucún que les presentamos, no significa que lo tengan que hacer en otro lado, de hecho no deben de hacerlo en otro lado, este concreto maya no deben hacerlo en otro lado, busquen, exploren, encuentren el potencial en su propia comunidad, del trabajo que se puede hacer, y los invito porque nosotros lo hacemos desde una manera que buscamos una abstracción, para encontrar ahí espacios de reflexión interiores en el usuario, pero también atascar de materiales regionales, pues también puede ser interesante, trabajas con más gente, a diferencia de nosotros que encontramos dos, tres evanistas, gente que hace pasta, que hace el chucún, que hace la piedra, y nos limitamos a este grupo de gente, y a que el dinero de esta casa se baje a una comunidad, y no se vaya a una importadora en China, creo que si partimos de ahí, vamos a hacer arquitectura que ayuda, a pesar de no ser arquitectura como la que catalogamos normalmente como arquitectura social, sepamos que cualquier pesito que cueste una obra, yo prefiero, siempre lo he dicho, una casa de tres millones de pesos, que le ayude a 300 personas, de comunidades de nuestra zona, de la zona maya, la gente que hace la piedra, la gente que hace la madera, la gente que hace las palapas, y trabajar con ellos, en una afición que tengo yo en particular, de darle la vuelta a una técnica, de darle una vuelta a un material, para abstraerlo lo más posible, y poder encontrar espacios, que tengan menos ruido, que enfoquen, y que concentren más la atención, en el contexto natural que podemos ver, por el contexto que tenga el proyecto, y que podamos tener una reflexión más interior, y que podamos salir de estas casas, entrar y salir, siendo más útiles para la sociedad. Qué buena reflexión, Carlos. Yo creo que es, se nota, esa coherencia de lo que nos dijiste con la obra, y que la reflexión que tienes, va más allá del simple hecho de ser arquitectura, ¿no es cierto? Y creo que esta pandemia, de seguro a todos nos ha puesto, a cuestionarnos muchísimas cosas, y tus palabras cobran mucho más sentido. Yo te quiero agradecer, por darte el tiempo, y por participar, igual agradecerles a la gente que se conectó, gracias por sus preguntas, y de mi parte encantado, de tenerles en este espacio, es como, yo estoy estudiando de nuevo arquitectura, creo, parece, porque con cada invitado que viene, mi cabeza como que explota, porque, no sé, me dan tanta información, que es de hacer una maestría, de, 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 porque aprendo de ustedes, obviamente, y de sus reflexiones y todo, y me encanta. es interesante que se generen más espacios de diálogo, de la arquitectura, y no de fotografías nada más, ¿no? O sea, es, es padre mostrar las fotografías, pero poder reflexionar a través de por qué se hacen las cosas, por qué se hacen los espacios, y no limitarlos a encontrar una foto en Pinterest, y decir, ese acabado, ¿cómo lo replico? ¿No? Y creo que sí tendríamos que estar generando, y este esfuerzo que tú estás haciendo, de reflejar casas, además mexicanas, que, lo agradecemos, lo agradecemos porque, pues, yo creo que especialmente los arquitectos que seleccionaste, las casas que seleccionaste, Carlos ayer, y yo somos apasionados de nuestra, de nuestro país, casualmente, Mérida y Cancún, tienen una relación no solo de proximidad importante, sino también de historia y de región y de, y de cultura maya, somos apasionados de nuestra, de nuestra región, y nos da mucho gusto que podamos compartir, y que puedan encontrar ustedes, los que nos escuchan, valor en, en estas comunidades, en estas manos que trabajan, lo que ustedes pueden ver, que sí, que llega a los blogs, y llega a los libros, y lleva a las revistas, y, pero, pero más allá, llega a, a, al interior de los usuarios, y llega también a una comunidad, que para nosotros es muy valioso, que nuestro trabajo, enriquezca, esa comunidad, y nosotros enriquecernos del trabajo, de esta gente, para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Gracias Carlos, una vez más, y gracias a todos quienes se conectaron, la otra semana, vamos a estar con Cubo, Rojo y Fábrica, que igual son dos proyectos, súper chéveres, escogimos de alguna, tratamos de escoger de diferentes, líneas, por así decirlo, así que me parece que, la siguiente semana, también vamos a tener un aporte, a lo bestia, gracias Carlos, gracias quienes se conectaron, y bueno, nos vemos la siguiente semana, y éxitos Carlos, felicitaciones, gracias. Vengan a Cancún, vengan a Cancún, busquenme, tenen un mensaje, invitado, aquí tienes donde quedarte, y quien venga, búsquenos, los caminamos por Cancún, les enseñamos el estudio de nuestras ciudades, y se van a dar cuenta, que nuestras ciudades, mucho más que esas playas hermosas, que sí, que sí tenemos. Gracias Carlos, te tomo la palabra algún día, y nos vemos en Cancún, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.